Dime que fue de tu amor Cosa linda de donde como proviene Que forma y figura tiene Que tamaño y color Que forma y figura tiene Que tamaño y color Marcos duro y sincero Dice que del alma espera Marcos duro y sincero Cosa buena dice que del alma espera El amor justo escasea Me traspasa el corazón El amor justo escasea Me traspasa el corazón Música 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 Si tú me quieres, contigo yo desespero Uh, la, la, uh, la, yo sí sé por qué te quiero Neñita, si tú me quieres, te juro que yo me muero Uh, la, la, uh, la, yo sí sé por qué te quiero Yo te llevo aquí a pasear, aquí por el mundo entero Uh, la, uh, la, yo sí sé por qué te quiero Mi nena, si tú me adoras, te juro que yo me muero Uh, la, uh, la, yo sí sé por qué te quiero Neñita, si tú me quieres, te juro que desespero Uh, la, uh, la, yo sí sé por qué te quiero